...del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse a los cinco dictámenes a que hemos hecho ya mención sobre los instrumentos internacionales. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, presidente. En efecto, México ha sido históricamente un país hospitalario. Dan fe de ello los miles de refugiados de la República Española, muchos de los cuales vinieron a enriquecer la academia y las artes mexicanas. Lo mismo ocurrió años más tarde con el exilio de nuestros hermanos latinoamericanos, cuyos países sufrieron la negra noche de las dictaduras militares o de las guerras civiles. Más recientemente, este país ha sido solidario con nuestros hermanos, víctimas de desastres naturales, como el caso de Haití. No podemos decir lo mismo, lamentablemente, sobre el trato que se brinda en el territorio nacional a los migrantes en tránsito, la mayoría centroamericanos, que en su paso por aquí son víctimas de los más terribles abusos. Estamos a pocos años de que nuestra Carta Magna llegue al centenario de su vigencia. A partir de la reforma del artículo primero en 2011, el texto constitucional comenzó una transición de la noción de garantías individuales a la de los derechos humanos. Este cambio entraña el reto de diseñar el andamiaje institucional y las políticas públicas pertinentes, a fin de que todas las personas tengan plenamente garantizado los derechos contenidos en la Constitución misma y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que son más de mil seiscientos, de los cuales alrededor de doscientos tienen como materia esencial la protección de uno o varios derechos humanos. Nuestras disposiciones legales se encuentran desfasadas respecto de los derechos de los extranjeros que residen aquí o que se encuentran de paso en nuestro país. Es por ello que debemos congratularnos con el retiro de las reservas que México mantenía a diversos tratados en materia de protección de los derechos a los extranjeros. Hasta antes de su reforma, el artículo 33 constitucional otorgaba amplia discrecionalidad al gobierno para determinar la situación de un ciudadano de otro país y establecía francamente la posibilidad de incurrir en abusos. El retiro de estas reservas a los tratados internacionales deriva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Se recordará que mediante esta reforma se modificó la forma de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México. De aquí que no sea congruente que se mantengan dichas reservas. Al retirarlas, además, se armoniza el contenido constitucional con lo establecido en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos. Con la reforma de 2011 se tomó como base la Convención Americana de los Derechos Humanos. El artículo 33 dejó de otorgar una facultad arbitraria al Ejecutivo Federal para otorgar garantías a todos los extranjeros que por diversas razones se encuentren en territorio nacional. Dicho de otro modo, la redacción original daba al Ejecutivo la facultad de expulsar a los extranjeros con toda discrecionalidad. Ahora, en cambio, se establece el derecho de previa audiencia y la obligación gubernamental de seguir y de apegarse a los procedimientos de la ley. Cabe señalar que con la reforma de derechos humanos se otorgaron los derechos y garantías contenidas en la Constitución a los extranjeros, por lo cual resulta de suma importancia el retiro de las reservas multicitadas. Las reservas reiteradas o más bien retiradas de los tratados internacionales en materia de protección de derechos a los extranjeros ya las han mencionado mis compañeras, pero quisiera comentar que tanto los tratados y convenciones por ellas señalados como en el artículo 33 de nuestra Constitución establecen que el Ejecutivo puede expulsar a los extranjeros y que ahora tendrá que hacerlo bajo determinadas limitantes establecidas en la ley, salvo en los casos que la presencia de los mismos atente flagrantemente a la seguridad nacional, cosa que, por cierto, no se ha revisado. De este modo, se contribuye a generar un clima de legalidad y se acotan decisiones discrecionales del Ejecutivo Federal. Asimismo, al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en materia de expulsión de extranjeros, se establece que las decisiones emitidas por la Corte sean de carácter vinculatorio y deben ser cumplidas por el Estado mexicano en los casos revisados. Por otro lado, el retiro de la reserva formulada a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas es acorde con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el caso Radilla-Pacheco en su resolución contra los Estados Unidos mexicanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que el fuero de guerra o militar no puede aplicarse a hechos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o bienes jurídicos propios del ámbito castrense puesto que contraviene diversas disposiciones de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos así como de la Convención de Desaparición Forzada. El retiro de esta reserva también es congruente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Radilla-Pacheco en el expediente que ya conocimos donde se estableció que las sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Poder Judicial en sus términos concretamente en los casos relacionados con violaciones a derechos humanos por parte de elementos militares. sin embargo para que todos estos ordenamientos no queden en buenas intenciones y puedan traducirse en preceptos jurídicos operativos y eficaces es indispensable que se le ponga fecha lo antes posible a elaborar la ley reglamentaria que haga vigente estos acuerdos ya que en el quinto transitorio del decreto constitucional a diferencia de todos los decretos constitucionales que ha emitido el Ejecutivo se señaló que en tanto no se expida la ley reglamentaria de este artículo se seguirá aplicando el artículo vigente en el texto es muy importante entonces trabajar en la ley reglamentaria para que no quede estas retiros de reservas en letra muerta es cuanto muchas gracias gracias senadora Dolores Padierna Luna